Hola, mi nombre es Brulán Graterón y bienvenido a Big League Locker. Les voy a mostrar lo que tengo en mi locker. Pues, bastante, bastante, obviamente, muy, bastante emocionante tener más este uniforme todavía. Y que digan los doyes, hay que seguir representando a la gente latina también. Y muy agradecido, obviamente, con el apoyo de la gente latina también, de los fanáticos y todo. Y me gusta, me gusta bastante. Estuve en la primera, obviamente, en mi país, Venezuela. Y pues, cargo algo que siempre me represente de donde soy. Y esto vale mucho para mí. Pues, me siento muy orgulloso y como siempre lo voy a decir, no me da pena decir de donde soy. Venezuela, acuárico, calabozo. Y muy contento, muy feliz, obviamente, representando a la gente latina. Y más Venezuela, un país muy hermoso también. Y voy a seguir representándola. Mi bandera siempre la va a tener en mi pecho. Otro, obviamente, mi cadena. Es una de mis primeras cadenas. Y me gusta muchísimo. Y a veces siento cuando no la tengo encima, me siento como que dijera desnudo. Y para mí es algo que siempre me, desde que la tuve, me ha gustado muchísimo. Y también los colores. Y creo que me ha traído también suerte. Cada vez que picho sin ella, no, creo que no me va bien. Pero cuando picho, me siento más relajado y más confiado en mí. Y me gusta bastante. Me gusta. Y la cargo y nunca me la quito. Sí. Y pues con esto fue que comencé la temporada de sprint training y todo eso. Y me gustan porque fue, le mandé a poner lo que es bazooka aquí. El número 48 en la parte de atrás. Y pues me siento bastante cómodo con esto. Pues viene de Minnesota. Que yo hago la forma de bazooka, pero en esta forma. Y pues a muchos no les gustaron. Entonces traté de cambiarla. Pero no traté de cambiar el nombre. Simplemente la forma o el gesto. Y pues ya cuando llegué aquí, solamente busqué una forma y no copiarle nada a nadie. Y pues me salió el F. Y por ahí me fui. Y bazooka viene del equipo que yo estaba antes. Por el equipo que me decía, parece una bazooka, parece una bazooka. Y yo, vamos a quedarnos con eso. Es algo único. Viene siendo una de mis gorras favoritas. Que me la regaló Justin Tone. Y obviamente la bazooka. Te dando un beso. Y pues la uso casi todos los días. Todos los días porque es una de mis preferidas. Y me encanta. Y así me voy con más flow. Pues para explicarles bien de esto, de la bazooka y el beso. Obviamente todo sucedió hace meses atrás. Donde se presentó discusiones de vocabulario ahí. Y obviamente lo que yo hice fue lanzarle un beso a esa persona. Pero ya se hizo viral y pues por eso que le pusieron la bazooka tirando un beso. Que le gustó mucho a los fanáticos y pues ahí está. Y lo otro, pues algo que no me puede faltar. Que son audífonos. Dicen bazooka. Que es lo que me hace a mí relajar un poco cada vez que voy a lanzar. O cada vez que voy a correr a ese gimnasio. Y esto es lo que me relaja un poco. Escuchar música y tener siempre mi mente positiva. Pues la que tengo es del Alfa y Barboni que es de fuego. Y la elegí porque obviamente me identifica porque soy la bazooka. Y ya saben, lo que va para allá es fuego. Y vamos a los otros. Que es mi guante preferido. Con este es el que uso nada más para juego. Y pues con el que lanzé la serie mundial también. Y significa, los colores rosados significan, obviamente a mi mamá. Que dice aquí, te amo mamá. Y eso es lo que significa muchísimo para mí. Y es como cargar siempre a mi mamá presente también aquí. Aunque no la tenga, pero esto es lo que me hace sentir más cerca de mi madre. Este guante y los colores hacia ella. Vamos con este guante. Es que uso para chaguear. Se me hace más cómodo. Y es un poquito uno de los más grandes que tengo. Y me gusta mucho. Y también obviamente tengo esto que dice fuego. A menos que muchos saben. Y este es mi guante de chaguear. Lo otro es lentes. Uso muchos lentes. Obviamente para chaguear, soltar y todas esas cosas. Son Oakley. Y me gusta mucho la marca porque es como, como mi cara es grande. Entonces necesito usar unos lentes así grandes que se me note bien la cara. Todo lo que mostré aquí son mis cosas favoritas que uso y que tengo en mi loque. Y pues dejen sus comentarios a ver qué tienen en sus loques. Y gracias por ver Big League Loque. ¡Gracias! Gracias por ver el video.